Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a grabar, no sé si un solo lugar o varios lugares, porque pasé por ahí y yo dije, ¿qué es esto? Es tan bonito o tan maravilloso que les voy a grabar. Les voy a grabar porque me pareció muy bonito. Es como un refresco, no sé si es una malteada, no sé si es algo refrescante. Entonces, lo vamos a averiguar. Acompáñenme que voy a ver si nos dejan grabar absolutamente todo el día ya. Vamos a ver. Miren este lugar, está súper novedoso, de verdad, tiene un montón de cosas que no conocía y de cosas súper innovadoras y se llama Boba Blast. Entonces yo me pedí uno como cappuccino, pero con perlitas explosivas de durazno. Hay demasiados. Les voy a dejar el menú y también el Instagram para que lo sigan porque en realidad vale la pena venir a probar esto. Y aquí afuera están las sillitas, está absolutamente todo para que tú vengas y te sientes, se tome su bebida refrescante, deliciosa y de gustes. Aquí estoy sentada, súper relajada, esperando mi booba. Este nombre está súper genial, está súper genial. Vamos a esperar porque esto se ve súper elegante. El lugar está súper bonito, está con una música genial, como cuando uno venía aquí a sentarse con los amigos, tomarse su booba blast y pues charlar, charlar y ver cómo mientras atardece. Bueno, vamos a esperar que nos traigan la bebida y que nos expliquen exactamente cómo de qué es. Me cambié de silla para poder ver el parquecito, ver qué hacen. Bueno, me están preparando mi booba, estoy muy feliz porque la verdad esto fue a un antojo de pura envidiosa. O sea, porque yo estaba pasando y una muchacha se estaba tomando un refresco y yo dije como, ¿qué es esto? Y era uno de esos. Entonces yo vine acá de pura antojada metida, pero menos mal, menos mal vine. Entonces bueno, me senté acá, me cambié de puesto, bla, bla, bla. Así comenzó booba. Estoy muy emocionada, ustedes saben que yo me emociono demasiado cuando hay que probar algo nuevo. Pero lo triste es que cuando yo no esté en este hermoso país me voy a antojar y ¿qué voy a hacer? Tu amiga es la que le pone ritmo a todo. Un ritmo angelical. Esperandi. Miren qué lindo. El popote, acá se les dice popote, ¿cierto? Ay, pensé que iba a ser súper duro. Booba, sabor capuchino. Miren qué bonito y miren las perlitas explosivas. También contiene tapioca. ¿Y cuál es el que más vendes acá? El taro. El taro. El taro. Es el que me habías explicado que es como un sabor que viene de la papa. Ajá, sí, es derivado de la papa y que viene del potilés cítrico. Entonces agarra un sabor muy cremoso como desprende en lo que es su sabor principal. Entonces está muy recomendado. Ah, ok, ok, y se ven muy bonitos, miren. Está muy bonito, muchas gracias. Bueno, vamos a probarlo. Y las mezclas de las pepitas explosivas, delicioso. Sí. Pero son sabores de las mezclas. Podemos añadirle también jaylis, que son también de sabor, pueden ser uva, pueden ser fresa, diferentes sabores que tenemos. Es que sí, es como una explosión de sabores. Exacto, exactamente. Exactamente es lo que estamos buscando. Es el concepto de Booblast. Ay, muchas gracias, está muy delicioso. Gracias. Disfrútalo. Gracias. Miren, eso que ven ahí son las pepitas. Tienen que irme, te lo juro. Sabe dulce, pero también estoy como un poquito de ácido. Está brutal. Después de ese delicioso Booblast, vamos a ir aquí cerquita, que me comentaron que ponen como unos solditos, como unos posticos de comida, de postres, de tacos. Entonces, vamos a ver qué tal, de qué nos antojamos. Y ya, culmino el video, porque si no, en serio, voy a llegar por ahí con 10 kilos más. Vamos. Bueno, primero que vean este parque hermoso, miren este perrito comiéndose un pollito. Miren qué lindo. La señora le dio un pollito. Bueno, miren cómo se ve de hermoso. Aquí yo ya les había mostrado. Miren qué hermosura. Y aquí ya empiezan como los solditos que les había contado. Miren qué hermoso se ve. Allá hay más. Entonces, no sé qué comida nos separará el destino hoy. Y no sé si alcanzarán a ver esa luna tan hermosa o no. Mi celular. Bueno, vamos a pasar allá. Y vamos a ver que encontramos bien sabroso y delicioso. ¡Ay, veo pizzas! Ahora sí vienen los chidos. Vamos a pasar bien que nos pisen. ¡Ay, perdón! Vamos a ver qué tal. Me acabo de antojar de unas papas de la francesa. Miren, las van a preparar allá. Me las echan en el platico. Y yo le echo todo lo que quieran. Que ustedes saben que yo le echo absolutamente todo. Y miren, aquí ya es para los dorilocos y todo así. Bueno, les voy a mostrar. Que huele delicioso. Miren, allí hay más pues ricos, ricos. Y acá está una heladería para después de la comida salada, lo dulce. ¿Y limón? Eh, no. Gracias. Yo le voy a echar lo que está. Bueno. Este es el queso, ¿sí? No pica. Yo le voy a echar lo que está. Los papitos de la francesa sientes son una excelente opción. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, y ya estamos llegando al final del video y al hogar, Dulce Hogar. Estamos pasando a lo de la iglesia, que está en misa. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de estas papas conmigo. y espero verlos pronto y que me vean, obviamente bye